hola mis amores qué tal bienvenidas una vez más a este canal muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy les comparto una galería de imágenes de hermosas ideas para decorar en esta hermosa temporada navideña así que espero que les sirva y puedan tomar algunas ideitas para decorar su hogar poner lo bello precioso así que sin más nada mis amores bendiciones para todas y hasta un próximo vídeo bye bye ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.